¿Qué es el proceso penal? El proceso penal se caracteriza por la deformalización. Si bien la toma de denuncia tiene algunas características específicas, como es cuando alguien está haciendo una denuncia que está diciendo la verdad y si no dice la verdad tiene consecuencias penales, este tipo de formularios son anoticiamientos de la ocurrencia de un hecho ilícito generalmente se va a utilizar para los delitos menores, los delitos que aquejan la mayor parte del día y a todos los vecinos, como los hurtos, los daños, hasta los robos, porque los delitos más complejos ya requieren otro formato, otra intervención. Entonces la idea es evitar que el vecino, en el medio del problema, con toda la angustia que tiene de haber sido víctima de un delito, donde a lo mejor le sustrayeron un celular o le rompieron una ventana o le sustrajeron una bicicleta que tenía o cualquier otra situación similar, no tenga que dirigirse a la comisaría, generalmente ocurren estas cosas de una de las madrugadas donde se le dificulta mucho al vecino llegar y con este acta, con este formulario, donde están volcados todos los datos necesarios para comenzar a investigar un delito desde la naturaleza, es suficiente para la iniciación. Después el fiscal verá si corresponde llamarlo a prestar declaración testimonial o que acerque alguna documentación o cualquier otra circunstancia. No modifica la forma de trabajo, lo que genera es una nueva forma de iniciación del anoticiamiento de un delito. Es más que nada para evitar que el vecino deje de denunciar esos hechos pequeños, que molestan, pero que les molesta más ir a la comisaría a hacer la denuncia. Es ese, digamos, el ámbito que uno pretende recoger como para terminar con esa famosa franja negra de denuncias que nunca se hace y crea la sensación en la gente y uno lo desconoce, policía lo desconoce y el desconocimiento hace que no se puedan abordar en prevención de la mejor manera posible.